hola hola chicas bienvenidas a mi canal componendo con guandita aquí estoy en una tienda que se llama harbert fright todos no sé si ustedes la tengan esta tienda en su área pero hoy voy a comprar algo para que me den de regalo un paquete de baterías valoradas en 7 dólares y 78 centavos sólo dice aquí que puedo comprar cualquier artículo y recibir un paquete de baterías gratis yo voy a ir adentro pero primero les quiero dejar saber que éste salió este papelito salió en el smart source que tiene el agua fiji al frente estaba ahí adentro y a veces éste recibimos estos cupones de esta tienda y lo que hacemos es que los tiramos y no nos fijamos que hay cosas también que podemos usar que nos quedan gratis simplemente vamos a costarlo vamos a cortar el cupón y aparte para la cosa que vaya a comprar gratis o sea para la cosa que yo vaya a pagar para que me salga gratis las baterías entonces voy a aplicar un 20% también así que vamos adentro a ver cómo me va entonces aquí está mi recibo para las baterías de 24 0 y me cobraron 39 centavos por la navaja sólo al final para que 42 centavos por este paquete de batería de 24 así que vayan por sus baterías gratis chicas y no dejen perder ese cupón que tengan un lindo día no olviden suscribirse a mi canal si no están suscritas bye bye